El uribismo ya está manejando, moviendo sus fichas de cara a las elecciones del Congreso del 2022 y era algo que muchos ya sabíamos que iba a suceder. Yo no sé si ustedes vieron mi video de hace unos días en donde hablábamos de la columna de Camilo Enciso en contra de Miguel Uribe porque el gobierno de Iván Duque le entregó millonarios contratos para el tema de las vacunas. Además, imagínense entregarle una labor tan importante a un delfín político que no tiene ni idea de cómo administrar un tema de estos, que no tiene ni idea de cómo se manejan para que adquiera las vacunas y lleve a cabo este proceso de vacunación en el país con este tema de los contratos. Millonarios contratos que salen de la subcuenta del COVID. Mucho dinero, mucha plata que se está manejando para el delfín Miguel Uribe y para sus amigos. Eso lo analizábamos y en ese momento decíamos que el hecho de que el gobierno de Iván Duque le haya entregado tanto, tanta plata, tanto el manejo de tanta plata, de tantos recursos públicos, no era gratis. No era porque sí, no era porque es Miguel Uribe y es el delfín y vamos a darle esto, sino que analizábamos que esta es una estrategia del uribismo del Centro Democrático buscando posicionar a Miguel Uribe de darle los recursos para poder hacer campaña política para el 22. Y efectivamente así sucedió. Hoy, 21 de enero, se confirma que el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe invitó a Miguel Uribe a la lista del Senado del Centro Democrático. Su llegada es prácticamente un hecho y es candidato a ser cabeza en la lista del 2022. No era gratis que le hayan dado tanto dinero a este señor para que los manejara y le diera contratos a los amigos de él. Hasta el mismo Gonzalo Guillén, el periodista, aseguró, y son palabras de él, que con la plata de estos contratos iban a financiar una campaña política. No se sabía cómo, cuándo, ni cuál, pero ahora ya se confirma. Ahí están las cosas, ya empiezan a mover sus fichas. Obviamente les van a dar contratos a esta gente para que puedan empezar a manejar el tema de los boticos. Como sucede en todos lados, esto no es nuevo. Los politiqueros corruptos de este país siempre hacen lo mismo. Le dan contratos a mucha gente de esta índole, como Miguel Uribe Turbay, para que empiecen a manejar desde este momento los temas de recursos, de contratación, del amiguismo, de la burocracia, todo eso, para poder sacar la platica, sacar todo ese tipo de cosas y hacer campaña. Y así va a suceder. Y no era gratis. Y si lo van a poner a encabezar la lista del 2022, por eso es que le dieron unos contratos multimillonarios. Ese es el motivo. Esa es la razón de que le hayan dado tanto manejo, tantos recursos para que él manejara. No tiene ningún otro sentido. Y ya se confirma. Álvaro Uribe, el mismo Álvaro Uribe lo confirmó. Y se espera que sea cabeza de la lista del Senado en el 2022. Y por eso el manejo de esta plata. El excandidato a la Alcaldía de Bogotá y exsecretario de gobierno de la capital del país, Miguel Uribe Turbay, estará en la lista del Centro Democrático del 2022. Así se lo confirmó a El Tiempo el propio expresidiario Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático, quien afirmó que existe un acuerdo para ello. La primicia sobre el acuerdo la reveló la W Radio. Hay un acuerdo con Miguel para que él vaya a la lista del Senado del Centro Democrático. Desde hace muchos días yo había dicho que queremos verlo en el Senado y hay ese acuerdo con él. Le dijo Uribe a ese diario. ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es que Álvaro Uribe le dice a Miguel Uribe que lo quiere ver en el Senado y ese es el acuerdo. Nos vienen a meter los dedos a la boca los colombianos cuando sabemos los millonarios contratos que recibió Miguel Uribe y cuando sabemos cómo se manejan las cosas en el país. Nos viene a decir Álvaro Uribe que el acuerdo con Miguel es que él lo quiere ver en el Senado y que Miguel le va a dar el gusto de verlo en el Senado. Ese es el gran acuerdo. Uribe Turbay recibió el apoyo del uribismo en su campaña para la alcaldía mayor el año pasado y su padre, Miguel Uribe Londoño, fue director del Centro Democrático en Bogotá luego de ser concejal por el Partido Conservador. En los últimos meses Miguel Uribe Turbay ha coincidido con algunos sectores del uribismo en temas como, por ejemplo, las críticas a la alcaldesa Claudia López y su nombre fue mencionado en diferentes círculos como posible ministro del Interior del presidente Iván Duque. El pasado fin de semana el Exar Anticorrupción y el director del Instituto Anticorrupción Camilo Enciso afirmó en una columna de opinión que el grupo político de Uribe Turbay había sido beneficiado con algunos contratos relacionados con el COVID. Ante esto, Miguel respondió que era un bandido sinvergüenza, que todo era para buscar likes, que era una mentira, que mejor dicho, respondió diciendo que todo era mentira, no desmintió realmente las acusaciones en su contra, sino que dijo sí, con esos contratos yo tengo a cuatro amigos ahí, se les está pagando un monto mensual, pero no desmintió como tal las acusaciones que venían de esta columna que titularon, que tituló Camilo Enciso la vacuna del Delfín. Entonces ya empezamos a ver cómo se están moviendo todos estos politiqueros y si ahora que se revelan todo este tipo de cosas, que los tenemos en la cara, porque antes hacían todo esto igualito, le entregaban contratos a los amigos, esos amigos se movían políticamente, burocracia, contratos, todo eso, después terminaban lanzándose algún cargo público y así ganaban porque manejaban todo eso con platica. Y ahora que lo tenemos en la cara, que tenemos las redes sociales, que estamos viendo las cosas de frente, que Camilo Enciso nos revela cómo es que le entregaron esos millonarios contratos a este señor y ahora después de que se revela esto, sabemos que Miguel Uribe va a encabezar la lista del uriismo en el 22 y lo tenemos ahí, nos lo están mostrando, están las redes sociales, los videos que hemos hecho, las columnas de esta gente y si mucha gente sigue votando por el uriismo al ver cómo nos ven la cara de pendejos, ya es que este país no tiene solución. Tenemos que hacer la pedagogía, darnos cuenta de lo que está pasando, de cómo es que nos manipulan y cómo nos manejan, cómo es que utilizan los recursos de nuestros impuestos para comprar votos, para pagar con favores políticos, para dar cargos, para que la gente les consiga voticos a todos estos politiqueros, que eso es lo que ha sucedido históricamente en este país. Váyanse para las regiones. Los candidatos a las cámaras de representantes reparten contratos a diestra y siniestra, contratos que dicen de corbata, contratos de no sé qué, de aquello, de lo otro, para que esas personas vayan buscándole los voticos a esos candidatos y no solo a la Cámara, a las alcaldías, gobernaciones, etc. Así sucede y así pasa todo en este país. Y ahora lo estamos viendo en la cara. Y ahora lo tenemos acá. Tenemos el acceso a la información, tenemos el acceso a todo lo que están haciendo y si seguimos votando mal, si seguimos en la inmunda como estamos en estos momentos, ya es culpa enteramente, aunque obviamente los colombianos tenemos la culpa de lo que pasa porque somos los que elegimos a nuestros mandatarios, pero ya la culpa es enteramente de nosotros. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Adiós.